hola hola buenos días buenos días estamos llegando a naso ya casi son yo creo que las 7 de la mañana ya algo se ve y este botecito acá me hizo dar un susto miro y estaba como tratando así como de acercarse mucho al barco y se acercó y yo dije ay dios mío qué va a pasar uno que se imagina cosas pero nada pasó cómo están cómo están por aquí mi peque madrugó así que me alejaste temprano tratamos con las seis y media pero apenas salimos porque hace un poquito y bueno si hoy es un día muy muy largo espero y lograr grabarles algo porque resulta que a mí se olvidó mi computadora porque cada día que grabó pues yo meto todos mejor ya meto todos los vídeos y fotos al a la computadora para si no quiero hacerme como leen en la memoria de la memoria de la cámara entonces no la traje y aquí en el barco no hay no hay como un room de computadores donde no puede hacer algo no puede entonces un poquito así como quieras y dios mío no quiero que se va a llenar todo y después no pueda grabarles mucho pero llegamos a naso y vamos a ir a los de las plantas y vamos a estar como en un parque de piscinas como como tocan es así para los niños y después la fiesta de piratas aquí entonces hay que estar como no sé no sé bien la hora pero primero hay que como las de la tarde vamos a ir a comer para así terminar de comer ir a disfrutar de las vidas y no han dicho pero va a ser un día súper largo y mañana vamos a estar todo el día en el mar no vamos a ir a ningún destino entonces mañana yo creo que vamos a usar lápiz aquí mi amor mira este muchacho no me dejas la jajaja y vamos a usar los tabogales y todo eso ay dios mío ay dios mío vas a cargar a papi vas a cargar a papi no 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 bueno está bien bueno chicos les iba contando es que milán se puso a llorar ah bueno que vamos a ir hacia el hotel atlantis entonces esto que les estaba mostrando nos identifica entonces nos van a llevar hacia los buses y luego vamos a bajar en el hotel ya llevamos todo vamos a un parque de agua como les días le está un poquito enojado porque se le acercó mucha gente y se puso a llorar pero bueno típico de él no y aquí está mi esposo y esto toda esta gente van a hacer lo mismo que nosotras esperamos que la pasemos súper bueno ya nosotras bien aquí aquí está el gordito nos hemos estado de primeritos que sale de primeritos gordis gordis está súper como huevos aquí está el chofer que nos va a llevar seguritos al destino aquí está el chofer que nosotras probablemente veis está muy al coño aquí está el chofer que se veis un alojado ah no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay paz, no. Y bueno, estamos esperando 5 minutos para poder entrar ya al parque, o sea, al parque de agua porque está probando si todo está bien. Miren, yo conmigo, Rita de Niki. Es que hay mucho sol, entonces tampoco me quiero quemar la cara. Les cuento que está haciendo sol, pero el viento es tan frío que te da frío a la vez. No entiendo, no entiendo como... No. Sorry. 1, 2, 3. 1. 2. 2. ¡Rápido! Me falta fuerte Bueno, bueno chicas, mi esposo se va a tirar, Dios mío, de allá Dios santo, tengo miedo, le dije que no, pero no me pone atención ¿Vieron esa niña? Ay no, no sé dónde estará mi esposo Mi amor, ya se tiró de verdad, ay qué susto, dijo que cerró los ojos Dios mío, qué miedo, yo eso no me tiro ni loca ¿Quieres otra vez? Es suave, la caída es duro, pero después de eso es tranquilo Me tuve que quitar esto Hay otro allá más suave, si tú quieres ir en esa Uy, tengo miedo Para el otro lado, ¿tú quieres ir en esa? No mi amor ¿Ah? No Papá Tiene un sentido, pero, esto es oscuro, no ves nada en una parte Te salgo No te salgo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Woohoo! 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 ¡Ay, super! ¡Yo abrí los ojos! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Llegamos! ¡Llegó mamá! ¡Woohoo! 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 Let's try that again I was like trying that one ¡Woohoo! 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 Mi gordito ya se ha comido casi todo le pedimos una sopita de zanahoria con cilantro y un poquito de arroz y le ha encantado, mejor dicho no me ha dejado ni tomarme el mojito que mi esposo me pidió pero bueno aquí voy bueno ya estamos esperando la cena ya vamos a ver que vamos a ver un show aquí adentro porque me pasa la ruta pinta ya me he enterado les voy a mostrar ¡Woohoo! 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 Ay Dios mío, Dios mío ese bebito ¿Dónde se caen? Ahí en amarillo ¿Ahí mismo? Sí, pero del rojo... Vamos a tiranos Queremos tiranos del tobogán Yo te cuido, yo te espero por el amarillo Ay no, los dos ¿Aquí que me queda con Milán? Mi esposo me está mandando a tirar allá Y allá ese tobogán, ¿ah? Venga Dios santo, me voy a morir No, a mí me da miedo Me da miedo No, me da mucha miedo Eso es ahí mismo Me está regañando, me está regañando Estamos comprándole a Milán sus barcos ¿Cuál es el que yo te di? Sí No, me da miedo No es así No sé No sé No sé este también me gusta pero no sé si lo ven bien es un mickey capitán pero en negro solo negro miren mi peli milan no 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 hola bueno estamos ya aqui cenando estamos ya ahorita en la ultima cena ya mañana salimos como a las 8, 9 de la mañana que nos encontraba por el barco no no donde esta mi choque y bueno ya estamos con la familia disfrutando y ahorita nos haremos un app de nuestra chica Acaban de traernos Acaban de traernos nuestro peta Que es camarones Y... Está chiquito, pero bueno Míralo No chocolate Bueno, estamos ya en el cuarto Miren, vean Dios mío Ya tenemos que sacar las maletas Ya mi esposo está cerrando las maletas Porque ya se las llevan Ay, Dios mío Ay, Dios mío Todavía nos falta empacar cosas Pero... Ya, amor Y... ¿Y qué? Bueno, y ya Estábamos cenando Vinimos a sacar maletas Y nos vamos a haber hecho despedida Que es súper divino Especial, no sé Es como... Ay, qué bonito Entonces, bueno, vamos a empacar Voy a sacar esto Y... Lo pego un ratito Milan, tú colaboras mucho, amor Eh... Demasiado Ah... Tú colaboras mucho ¿Qué quieres? ¿Chocolate? ¿Tú quieres chocolate? Hola Sí, mi amor Chiqui Ay, chocolate Chocolate, chocolate, mamá Chocolate Esto Lo pego un ratito ¿Tú? No... ¿Tú? ¿Tú? Tú? ¿Tú? ¿No?